buenos días que les parco tv aquí tengo un carro versa inversa 2016 2018 bueno el caso de que mi pila esta pila del carro no está funcionando bien como que falla al encender mi carro entonces necesito sacar la cambiar la pila de este control remoto de mi nissan versa y aquí les voy a enseñar cómo lo voy a cambiar entonces para empezar lo que tengo que hacer es remover un segurito que tienen acá si se fijan un segurito yo lo agarro la halo y jaló esto sacó esta parte ya ven sacaron esta parte con este segurito con lo que voy a hacer es con mucho cuidado en esta parte voy a meterle aquí y aquí en este fija voy a meter así así para sacar esta pieza pero ya la saqué aquí está la pila y aquí está la parte de en bona entonces procedemos procedemos a cambiar la pila aquí lo que no lo único que tenemos que hacer es sacar la misma pila con mucho cuidado se fijan mientras que con mucho cuidado de la tina no saqué con mucho cuidado la pila aquí está y lo que voy a hacer es con mi aparato voy a checar que la pila tenga corriente debe tener me marca 3 volts pero lo que voy a hacer es que me marca punto 0.8 punto 9 lo que quiere es que mi pila no sirve entonces lo que voy a hacer señores es cambiarla es cambiar la pila es cambiar esta pila y limpiar lo que es toda la parte de esta porque está bien sucio está muy sucia la parte de esta lo vamos a proceder aquí lo que voy a hacer es sacar esta parte mucho cuidado mucho cuidado miren que sucio está está muy 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 sucio pero lo que voy a hacer voy a proceder a limpiar porque posiblemente tenga mal agarre también por él porque es que está bien sucio es con mucho cuidado voy a limpiarla voy a limpiar esto con un trapito un trapito un trapito 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 para que de mover toda la tierra que está bien asentada también de mucho tiempo no creo que nunca le han cambiado la pila pero lo que estoy haciendo es es limpiarlo perfectamente bien limpiar también esta parte de acá está muy sucia todo el borde se ve que están bien sucios bien sucios bien sucios bien sucios bien sucios estoy haciendo limpieza limpieza y lo que voy a hacer le voy a meter le voy a meterle w d es dieléctrico más que nadie eléctrico para que tenga que esté perfectas condiciones ya le viste perfectamente bien está quedando como nueva voy a limpiar también el hule este huele por aquí este huele por aquí quede perfectamente bien vuelvo a embonar todo como debe de ser aquí ya la vuelvo a limpiar también porque aquí la he empronado aceite la coloco en su lugar la coloco en su lugar también en todos los el control ya está también esta parte la limpio la limpie y aquí está le cambio la pila donde dice más aquí en la parte de abajo parte de abajo ven que embonen más así como está y lo único que tienen que hacer es volver a embonar todo esto lo único que voy a tener que hacer aquí es limpiar también donde está la llave limpiar la llave limpiar la llave y la luz quiere bien bien limpiar limpiar también acá y lo que voy a hacer como pueden ver ustedes acá es volver a poner la llave en su lugar si vuelvo a embonar hasta que haga clic también ya hizo clic y ya saben muy sencillo cuando quieran manejar nada más jalan esto y se va a parar para quitar esto hace clic y ya ya quedó limpiecita mi llave ya quedó limpiecita mi llave ya quedó limpiecita mi llave estaba fallando con encendido entonces cuando supongo que ya va a quedar la llave la pone su lugar aquí nada más y vamos a proceder a encender wow wow y encendió el carro ya la llave miren ya la limpie ya le cambié la pila ya quedó bien no vamos a apagarlo ah le voy a decir algo que me enseñaron el concesionario que cuando ustedes si llega hasta la pila o algo ahí que peguen esta llave aquí en donde está el control y aprieten y luego enciendan no pero eso cuando ya ya se haya gastado totalmente esta pila